Este sábado 17 de diciembre tendremos lo que será nuestra tercera versión del Carnaval de Mitos y Leyendas, un escenario que va a reunir a más de 700 artistas nacionales, locales y regionales en un recorrido de 2.7 kilómetros. Por eso queremos especialmente que conozcas cuál va a ser la ruta. Iniciamos en la Glorieta de Postobón en el sentido contrario de la ruta vehicular y llegamos al Parque de la Esperanza, donde podrán encontrar silletería para disfrutar de este gran desfile de comparsas y carrozas. La diversión del Carnaval continúa en la Avenida 40, donde podrán encontrar silletería en frente de Movistar y Villacentro. Continuamos por la Avenida 40 hasta llegar a uno de los sitios más importantes de esta ruta, la tarima de jurados ubicado en la Kia, además donde estarán silletería dispuesta para todos aquellos que sigan disfrutando de este Carnaval. Ahora acompáñenos al último punto de esta ruta. Y finalmente llegamos al Parque Fundadores para continuar con el gran cierre de esta tercera edición del Gran Carnaval de Mitos y Leyendas, con una noche llena de arte, cultura, música y muchísimo color. Te esperamos porque en Villavicencio florece la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!